Llévate herido el corazón Piensas que ya no hay solución Tenderte fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado, quiero hablarte, escúchame No pienses que todo se acabó Hay esperanzas para ti, para tu herido corazón El Jesucristo sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas El más fuerte y sancenará Música Llévate herido el corazón Piensas que ya no hay solución Tenderte fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado, quiero hablarte, escúchame No pienses que todo se acabó Hay esperanzas para ti, para tu herido corazón El Jesucristo sigue adelante Hay esperanzas para ti, para tu herido corazón Hay alguien que contigo está No te detengas Venga En la escuela y te acercas Tenderte fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video